Que pues en un futuro cercano y en enero Nike va a entrar al e-commerce en nuestro país. La marca de ropa deportiva Nike impulsará el comercio electrónico en nuestro país a partir de este enero. En conferencia de prensa con analistas, Mark Parker, presidente y director de la empresa, afirmó que el próximo trimestre ampliarán su negocio de comercio electrónico a México a través de la plataforma Nike.com. Y es que la visión de largo plazo de la empresa es que para su año fiscal 20, las ventas online representarán 7 mil millones de dólares para lograrlo nuestro mercado es estratégico. A decir de Parker, la plataforma Nike.com muestra un crecimiento de casi 50% en moneda constante, por lo que está avanzando de manera acelerada. Recientemente, la empresa añadió a Canadá, Suiza y Noruega a su lista de comercio electrónico y junto con México, los países que también tienen bajo la mira son Turquía y Chile. Parker destacó que en los últimos años las inversiones de la empresa se han enfocado a cuestiones digitales, lo cual ya les está dando frutos, por lo que el comercio en línea es una de sus grandes oportunidades de crecimiento. En la página de internet de la empresa se puede observar el siguiente mensaje, Hola México, este enero descubre una nueva manera de comprar los mejores productos Nike. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.